¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Después de un fin de semana con muy buen tiempo en la mayor parte del país, hay que arrancar nuevamente y este lunes tendremos viento sur, descenso en las temperaturas y aumento de la nubosidad en el área central. Para el norte argentino, menos nubosidad y temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 30 y 32 grados. En la Patagonia, ambiente frío durante todo el día, nevadas en zona cordillera, viento del oeste y máximas que no van a superar los 17 grados. Para la provincia de Buenos Aires tendremos cielo parcialmente nublado para este lunes con máxima de 23 grados, 24 en Capital Federal con cielo mayormente cubierto y para Mar del Plata la máxima será de 21. Viento del norte, también algo del este durante las primeras horas del día, pero después el viento sur se va a apoderar de todo el área central y también para los próximos días se espera alguna lluvia. Y para más información te invito a que nos visites en infoclima.com. Gracias a todos, hasta la próxima.